Me encuentro solo en esta prisión Me enamoraste, no sé por qué razón Y la verdad me amaste con razón Hoy ya no soy el mismo amor Me encuentro solo en esta prisión Me enamoraste, no sé por qué razón Y la verdad me amaste con razón Hoy ya no soy el mismo amor Me encuentro solo en esta prisión